Mi experiencia a lo largo de mi vida, mis experiencias me han enseñado la realidad de Jesucristo, la realidad de nuestro Padre Celestial, que ellos viven, que somos hijos de Dios y que han establecido un plan de redención, un plan de salvación y de exaltación y que la obra de ellos es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre y lo hacen. Pueden hacerlo, tienen el poder como para hacerlo y esa es la gran realidad de nuestra existencia realmente. Yo, al pensarlo, me doy cuenta que mi testimonio de estas verdades viene o se profundiza y crece en mi estudio del Libro de Mormón. El Libro de Mormón forma la base de este testimonio porque es el testimonio por escrito más poderoso, más potente que existe en el mundo por escrito y el propósito del Libro al fin es dar testimonio de Jesucristo que realmente es el Hijo de Dios y nuestro Redentor, nuestro Salvador. Eso es lo que confirma que es el Hijo de Dios, que Él puede cumplir sus promesas, tiene el poder, ha vencido todo hasta la muerte y ha descendido por debajo de todo y ha ascendido sobre todo y tiene todo, posee todo el poder en la tierra y en el cielo y la prueba de ello es la resurrección de Él. Así que con todo gusto, con mucho amor y gozo, doy testimonio de la resurrección de Jesucristo, que en verdad es el Redentor viviente. Vive hoy, está dirigiendo la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es su instrumento en este momento, en esta dispensación para llevar a cabo los propósitos de Dios en la vida de sus hijos y es la verdad, en verdad es la verdad y yo doy ese testimonio, yo posee ese testimonio, tengo esta certeza y lo puedo expresar por el poder del Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén.